Rescripto, Tat. Del Lat. Rescriptus. 1. P. P. y Red. Rescripto. 2. M. Decisión del Papa, de un emperador o de cualquier soberano para resolver una consulta o responder a una petición. Pontificio. 1. Der. Respuesta del Papa escrita a continuación de preces con que se le pide alguna gracia, privilegio o dispensa. Gracias. 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 Gracias.